Sí, la idea es sacar una ley especial con respecto a la posibilidad de tener un régimen penal juvenil que sería una legislación procesal dentro de esta casa de leyes, como lo hicieron Catamarca y lo hizo Entre Ríos. Esto significa abordar un tratamiento diferente de la legislación existente, vigente hoy, que es la ley 2278, 22803, que data de hace mucho tiempo, de tiempos oscuros, de tiempos de la dictadura militar, que obviamente tienen una realidad sociopolítica que trae aparejado la aplicación de esta legislación y que ha pasado y que la nueva impronta legislativa, mejor dicho, que nace a partir de la convención, exige otro tipo de tratamiento para los niños y adolescentes que cometen ilícito penal. ¿Se está avanzando ya en esto? ¿Cómo? ¿Se está avanzando ya? Dimos el puntapié inicial y trajimos a dos jueces que han estado participando en su provincia en esta modificación legislativa. ¿Cómo estamos con respecto a índices delictivos de menores acá en la provincia? En Misiones, el 2% de los ilícitos cometidos por menores integran las estadísticas, es decir, que estamos hablando de dos delitos de cada 10, 8 son cometidos por adulto. Por consiguiente, se suma a la estadística que lo planteaba Pablo y lo planteaba el doctor Moravito, que no existe y por consiguiente hay que tener realmente una impronta diferente cuando hablamos de niños y adolescentes cometidos. ¿De avanzar con una ley, imitarían, digamos, a las que ya tienen Catamarca, Entre Ríos, o sería algo diferente, avanzarían en otras cuestiones? Bueno, no, ellos realmente han trabajado muy positivamente teniendo en cuenta los estándares internacionales y lo convencional. Esto es lo que debemos impregnarnos, no solamente porque es necesario legislativamente, porque como bien lo dijo Pablo y Rodrigo, tenemos la operatividad de la convención y de los demás tratados internacionales. Pero lo siento que parece necesario que haya una ley escrita en donde el juez tenga la posibilidad de trabajar con una legislación específica. No es así, pero parece necesario, ¿no? Desde el 2016 contamos con esta ley. Ha sido también un proceso arduo porque nos llevó desde el 2014 al 2016, lo mismo Catamarca, mucho tiempo de reuniones, de discusiones, de trabajo con los senadores, diputados, con las instituciones, la sociedad civil. Por lo que intentamos conformar es un sistema, no únicamente una ley para la justicia, sino que intervengan los distintos actores de la sociedad, los colegios profesionales, que intervengan los colegios de abogados, de psicólogos, de psiquiatras, que intervengan también las organizaciones de la sociedad civil, los organismos administrativos, para hacer una ley que tenga consenso. Es fundamental esto para que se pueda aprobar, porque si una ley no tiene consenso también va a fracasar, como lo decíamos anteriormente, también se busca cambiar la cabeza de los operadores, que es el principal problema y muchas veces lo tenemos desde adentro del Poder Judicial como lo que más se oponen a estos cambios, porque esto implica mayor responsabilización, mayor trabajo, mayor compromiso con una función que quizás con los sistemas anteriores tutelares el juez internaba al adolescente sin siquiera investigar y ya se sacaba el problema encima. Ahora tiene que trabajar desde el punto de vista penal y trabajar en el reconocimiento de los derechos fundamentales que le corresponden a todas las personas y con más razón a una persona que está en formación. En estos casi dos años de aplicación, ¿han logrado mejorar alguna cuestión relacionada a la reinserción? Sin lugar a dudas, porque hablamos de un derecho penal de excepción, como lo comentábamos en la charla, en Entre Ríos la policía no interviene en contravenciones, no se pueden detener por contravenciones, esto generó paz social, porque muchas veces en los barrios la policía entraba, detenía por contravenciones y esto generaba peleas o tumultos, o un odio, entre comillas, a la policía por parte de jóvenes de distintos barrios porque lo detenían constantemente, y esto generó también y pacificó cuestiones de ingresos de adolescentes en las comisarías, estamos interviendo mucho con lo que son procesamientos alternativos al proceso penal que generan una solución porque reparan el daño a la víctima, muchas veces la víctima lo único que quiere es recuperar lo que perdió, si le rompen un vidrio quiere recuperar el vidrio, si le roban un celular quiere recuperar el celular, no le importa, muchas veces que ese chico pueda estar a lo largo de un proceso por un año o año y medio y quizás ni siquiera vaya detenido desde el punto de vista de lo que piensa la sociedad, prefiere solucionarme el problema y listo, y ya puedo verme satisfecho de esta forma, y trabajar principalmente en esto que hemos hablado con el adolescente para que en esta cuestión de inserción o reinserción no vuelva a haberse involucrado nuevamente en un delito. ¿En esto se ha avanzado, en esto de que no vuelvan a cometer delitos los adolescentes? Sí, es la idea, principalmente no vamos a solucionarlo por un código procesal penal porque antes tenemos que solucionar políticas públicas, es decir, lo fundamental es trabajar en un buen sistema de protección de derechos que garantice salud, educación, alimentación, escolaridad, y de esta forma vamos a evitar el ingreso al sistema penal. Nosotros somos el último eslabón de una cadena que intervenimos cuando el resto de las instituciones que deberían haber visualizado o solucionado el problema no intervinieron o no lo visualizaron, y entre esto estamos hablando como primer eslabón también la familia, ¿no? Entonces, primero hay que garantizar derechos y seguramente si garantizamos el ejercicio de esos derechos vamos a evitar el ingreso al sistema penal. Nosotros, esta ley es reciente, se promulgó ahora, se publicó en el boletín oficial el 5 de octubre del año 2018. También tuvimos un proceso, como señalaba Pablo, de mucho debate, que es el proceso que ha dado punto inicial César Jiménez aquí, lo cual es de celebrar porque, bueno, empezar a hablar de una ley penal juvenil en los ámbitos provinciales es muy complicado y complejo. Imagínate que a nosotros nos llevó muchos años a hablar esto. Y va a entrar en plena vigencia el nuevo sistema de la ley 5.544, ahora el 5 de enero del año 2019. Así que estamos debutando con la ley y estamos todos contentos con ello, ¿no? Está comprobado que la cárcel no siempre cumple con su cometido final, que es tratar de mejorar la calidad de vida del preso y que se pueda reinsertar, ¿no? Yo creo que está probado que el sistema penal hasta ahora, hasta el día de hoy, no le da una respuesta a nadie, ¿sí? Sí, primero por empezar. Eso no significa ser un abolicionista, yo no soy abolicionista, no creo en el abolicionismo radical, creo que el sistema penal tiene que existir, pero tiene que existir en definitiva en la menor medida posible. Por eso en la exposición decía que las sociedades cohesionadas y que de alguna manera han avanzado mucho en esto, mantienen una institución penal pequeña. Entonces creo que las cárceles no están dando respuesta, que los institutos no están dando respuesta y creo que hay que crear un sistema penal, como decía Pablo, en parte César también, con alternativas. O sea, dentro de un sistema penal la única alternativa no es la prisión, como encierro propiamente, Micho. Hay otras alternativas y hay otras respuestas que están dando muchos resultados. Por ejemplo... Ahora, perdón, perdón. Ahora en la provincia de Catamarca hubo hace muy poquito un caso que fue difundido a nivel nacional, muy particular, de una señora que en medio está bien, en medio de un juicio se levantó espontáneamente y abrazó a su agresor y lo perdonó. No es común ver eso. De hecho, pero hay varios movimientos, por ejemplo, que están de víctimas que en definitiva están buscando otra alternativa. Yo no sé, yo, si personalmente podría perdonar a mi victimario, no lo sé, no lo sé. Pero la cuestión es que el sistema penal, propiamente dicho, no está dando una respuesta y que sí estamos apostando y que la Junafe, de la cual es Presidente César, Jiménez, y vamos a debatir ahora en el 29 y 30 en la Ciudad Necochea, es muy interesante una de las cosas que mencionaba Pablo, que es el de las 3 R, que es nada más y nada menos que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa determinar un proceso que más o menos es lo que ha hecho la provincia de Catamarca, de que solamente se puede aplicar una pena privativa de la libertad en la medida que podamos probar que en el proceso no ha podido terminar por conciliación, por mediación o por algún método alternativo con respecto al joven. Que son cuestiones que reintegran más a la sociedad que en definitiva una prisión propiamente dicha. ¿Tarías comunitarias, entre otras cuestiones? De todas las cuestiones, donde pueda participar no solamente la víctima, sino el victimario y donde en alguna medida sea un beneficio para la sociedad. Esto es lo que busca la justicia restaurativa en alguna medida, las nuevas leyes de penales juveniles. ¿Qué herramientas se necesitan, más allá de la decisión política? ¿Recursos también económicos? No, yo creo que la primera decisión, la herramienta que necesita es la decisión política. Y después, obviamente, los recursos. Y todo es político. ¿Y la sociedad está preparada, digamos, también para esto? ¿O qué tiene que saber la sociedad sobre estos cambios? Yo creo que la sociedad necesita, obviamente, tener una respuesta, porque es nuestra obligación, como decía Pablo, llegarse a la sociedad de alguna manera, explicarle a la sociedad como lo hacen muchos jueces a nivel provincial, César Jiménez es uno de ellos, aquí en Posadas, nosotros también, de por qué determinados mecanismos, determinadas prácticas no van a funcionar y sí van a funcionar otras, o en la medida van a pretender funcionar de alguna manera. Yo creo que la sociedad necesita tener respuesta, necesita tener conocimiento y con esto se hace, o a través de ustedes, como lo están haciendo en este momento, los medios de comunicación y, de alguna manera, nosotros explicarlo. Y que en la casa también recordemos que muchos de los valores se aprenden en la casa y que la educación primaria, o como se suele decir el dicho, la educación se mama en la casa y muchas veces tenemos que preguntarnos, interpelarnos también como padres en qué estamos fallando.